Las boletas electorales que se utilizarán en el proceso electoral federal del 7 de junio cuenta con ocho candados de seguridad que las hacen imposibles de falsificar. En este momento son documentos altamente realizados con un alto grado de seguridad que son infalsificables con todos los candados que someten. Además de las tintas que presenta la seguridad de este documento. La prueba más fácil, rápida y sencilla que pueden realizar los funcionarios de casilla para verificar que las boletas son auténticas es la marca de agua, que se ve al ponerla contra luz. Así a simple vista, una medida de seguridad que se puede realizar es el atrás luz, que es una marca de agua. La marca de agua no tiene que estar impresa. La marca de agua es un adelgazamiento de las fibras de papel, que como cualquier ciudadano sin ver, al momento que se dan y ve que se presentan, debe presentar las siglas del INE. Para verificar que las credenciales de lector con fotografías son auténticas, se usará luz neón. Ellos cuentan con una lámpara UV, que así muy discretamente, no lo van a tener así, pero así como lo hacen en el banco, no, así permítame su credencial, muy discretamente dar. Lo que hacen es poner a luz ultravioleta y lo que reaccionan son las tintas ultravioleta. Entonces eso es lo que van a hacer algunos encargados ya, dependiendo de la función que tenga cada funcionario de casilla. La empresa Talleres Gráficos informó que se utilizaron 1.800 toneladas de papel de seguridad y tinta especial para el blindaje de más de 87.000 boletas que se imprimieron para este proceso federal. Con imagen desde Giovanni Palma, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.